Anitta, no quiero ser pesada, pero cualquier cosa que me digas no me va a hacer cambiar tu opinión. Pero piénsalo, por favor. Ya, me tengo que... Te juro, por Dios, ya, me arrodillo de nuevo. Me arrodillo de nuevo. Por favor, escúchame, por favor, no te vayas. No me dejes sola. ¡Ya! No te vayas. ¿Qué pasó? Tía, no sé qué le pasa, le duele. ¿Qué pasó, Antonia? Vamos a la clínica, mamá. ¿Quieres saco un tamilo, por favor? Vamos, vamos, Antonia. ¡Ay, esa pajarita! Yo tengo todo el... ¿Por qué Dios me manda todas las cosas juntas de nosotros, esa pajarita de hombre con dolor? Voy a estudiar el caso, ¿sí? Me voy a dar el trabajo, voy a estudiar el caso porque sé que no se han pedido todas las diligencias que podrían pedirse. No te metas en esto. Esto se los digo a las dos. Yo estoy haciendo lo mejor para todos nosotros. Lo mejor para todos nosotros. Y sé que en algún momento las dos me van a terminar pidiendo disculpas. Hasta aquí nomás llegaste, Mesa. ¿Cómo? No puede ser. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Ya, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué pasó? Javier. ¿Qué? Lo atacaron en la cárcel y está grave. Está perdiendo mucha sangre. Puede tener un órgano comprometido. Una cosa es ser decidido y otra muy distinta es ser estúpido. Con lo que ya le hicimos es suficiente para que envejezca en la cárcel. No tenía para qué mandarlo a matar. Y nada ha cambiado. Quisiera volver. Vivir esos años cuando todo estaba bien.